Y es que vamos con los artistas. Don Omar da un mensaje y dice, narrando lo que vivió con lo que fue el cáncer, y también comenta quién estuvo siempre con él en este proceso. En una entrevista con People en Español, Don Omar revela entre lágrimas quién fue la única persona que estuvo a su lado durante su proceso de cáncer. Escuchémoslo de él mismo. Adelante. Sin mi esposa yo no lo hubiera logrado. Yo tenía mucho miedo. Y todo. Yo creo que... Fue el soporte. Porque yo no tenía con quién hablar. Y no tenía con quién hablar. Y yo sé que ella, dentro de todo, se dedicó a escuchar. Se dedicó a escucharme. Se dedicó a... A escuchar si tenía miedo. A escuchar... Que no me querías morir. Y siempre escuché lo mismo. Todo va a estar bien. Bien, ahí pudimos escuchar del propio Don Omar las declaraciones de cómo fue su proceso del cáncer. Como él mencionaba, fue algo sorpresivo para él. No lo estaba esperando. No todo el mundo lo sabe sobrellevar de la misma manera. Hay personas de que se mantienen positivas, tanto de que tratan de no poner lo negativo adelante y de sobrellevarlo. Pero hay otras que todo lo contrario. Entonces, le destacaba una persona en particular que siempre ha estado con él y estuvo con él en este proceso. Y que sin esa persona, pues, él no hubiera tenido todo ese valor para sobrellevar toda esa enfermedad de cáncer. Y gracias a Dios, ya está libre de esta. Vemos un lado un poco más vulnerable, un lado más a fondo y profundo de parte de Don Omar. Y lo agradecido que él está con esa persona que durante todo ese proceso no lo dejó solo. Le pedimos muchas gracias al señor de que pudo ayudarlo en todo este proceso. Tanto a él como muchos artistas que hemos mencionado desde que inició el año realmente. Y personas del mundo de las comunicaciones, de la farándula, pues, lamentablemente padeciendo de esta enfermedad que se ha convertido como hasta en un COVID este año realmente. La enfermedad del cáncer, muchas personas. Pero gracias a Dios, todas o la mayoría que hemos mencionado han logrado superar, han logrado salir. Y lo que más pedimos, pues, es salud, bienestar para que puedan continuar. Y más, Don Omar, recordar como siempre los muchachos saben, que son más viejos que yo, es una niña. Han hablado de lo que era el boom que tuvo Don Omar completamente. Entonces, luego su caída y que ya se quedó reinando Daddy Yankee. No estaba en lo que es en el ámbito de la música por el contrato y todas las cosas que pasó. Entonces, volver a resurgir y que lamentablemente, pues, estuviera pasando por eso no es fácil. Y nadie se piensa ver en esa situación. Y pueden ver que personas, teniéndolo todo, a veces, monetariamente o económicamente no es suficiente. Porque muchas veces, esta enfermedad cuando dice, voy para allá, voy para allá, poniéndome todos los medicamentos del mundo. Y gracias al Señor, pues, Él pudo salir de esa parte de un buen testimonio. Donde ahí, en los momentos difíciles, señores, es que nosotros sabemos quiénes son los que están de verdad ahí. No, porque cuando tú estás reinando, tú tienes lo tuyo, como dicen en la calle, ahí te busca la banquea o el vecino. Cuando entonces, ya tú no tienes nada para ofrecerle, porque lo que le gustaba eran los beneficios. Cuando tú estás en la cuerda floja o casi en la guillotina, pues, ahí son muy pocos. Se pueden contar con una palma de la mano los que están ahí en esos momentos que tú más lo necesitas. Enhorabuena para Don Omar y pedirle de que ya se tome su tiempo, que la saluda primero. Igual como mencionamos con él de la costa y que prontamente, pues, vuelva a su vida, que yo sé que son los escenarios. Claro, Don Omar es un tipo que todavía está joven. Se pudiera decir que Don Omar está en los cuarenta y pico, ¿verdad? Déjame y buscaba la que tú hablas. Sí, entonces, un tipo que está joven y gracias a Dios pudo sobrepasar esto que es el cáncer. Cuarenta y seis. Gracias a Dios no era terminar ni era algo, ¿verdad? Era complicado porque, obvio, tú tener cáncer complicado es algo que puede ser... ¿Cómo se dice esta palabra? A mí, oye, yo tengo tantas palabras en el vivo que a mí me... No, lo que pasa que a mí una profesora me dijo, ya aprendiste una palabra todo el día nuevo, pero entonces me aprendo tantas palabras que en mi vida. ¿Cómo ves? Eso es, eso es, puede ser mortal. ¿Ves que esa palabra tan sencilla? No es poder de gabinete, la tengo guardada ahí, o sea, es mortal, ¿entiendes? Entonces, nada, Don Omar explica ahí que él no tenía con quién hablar, no sé, tú sabes que también son artistas, que no todo el mundo le llega, y obvio, yo no se pueden quejar por eso, porque si usted no todo el mundo le llega, ni no todo el mundo puede hablar con usted, al final, cuando usted necesite hablar con alguien, la gente hasta baña le da a tirarle, Ah, no, espera, tú ahorita me dejen vivir, todo el mundo más, y yo le tiro. La gente que ve confianza, tú sabes. Claro. Y así, pues, entonces, una gente así no se puede quejar y que no, porque no tengo con quién hablar, pero sé que usted ha vendido eso de que no todo el mundo le llega, pero yo sé que son momentos, ¿verdad?, en el que ellos piensan muchas cosas y tratan, ¿verdad?, de acercarse a la persona, tú sabes que tú tampoco, no todo el mundo lo sabía, lo supimos ya cuando ya se dio la noticia de que ya él no lo tenía, pero yo sé que él tenía mucho tiempo con esto del cáncer, y él no se había pronunciado, o sea, se manejó en esa parte, o sea, que ya es una artista, como normal, que tienen un buen manejo, ahí tú no está cuando un artista tiene un buen manejo, o sea, que no todo lo expresan de una vez, como Cardi B, que se peleó con el marido y ya dije que se dejan, y ahí al otro día está igualita. Es como tú dices, son como temas tan personales, que hay que mantenerlo así, de bajo perfil. Tienen su equipo porque ellos quizá lo hacen, se atreven a hacerlo, pero tienen un equipo de asesores y de personas que, espérate, no, o esto no es así, tú sabes, y ellos se guían de eso, tú entiendes, de gente que manejan esa situación, por eso una gente que está en un nivel de fama, o está, ¿me entiendes? Así con un nivel de posición siempre tiene que tener una o dos gente que, porque es que, o sea, tanta carga, yo no, no tan, no piensan, no digieren muchas cosas, entonces siempre es bueno un segundo, un tercero que piense por ti, diga, no, espérate, eso no se puede, o esto está bien, esto no está mal, que sepa lo que te conviene y no te conviene como artista, pero eso, todo el artista que se maneja de esa manera, tú lo ves siempre, ¿me entiendes? En esa línea de, perfecto. Sí, tú sabes que esa enfermedad del cáncer, yo me voy a dedicar como que estudiar un poco, como estudiar la más profundidad, porque que yo realmente quedé sorprendida, y pueden ir a nuestras redes sociales de Telenor, y ver desde que iniciamos el programa, o sea, este año, 2024, que hablamos de mucha gente que empezó a aparecer de cáncer, entonces para ver, no sé, síntomas o qué, tú sabes que puede ser algo, porque por ejemplo, hubo un tiempo que era mucho infarto, que estaban dando mucho infarto, mucho infarto, y se decía que era por el estrés, bebidas energéticas, o el ritmo de vida que tú llevabas, que por ejemplo, no comía bien, pues también corre, corre, y tú estás en tantas cosas juntas, dame, yo subí un estado de lo que comí ahorita, tú estar en tantas cosas juntas, todo eso provocó, muchos infartos en la juventud, la gran masa, por ende, luego de que se promulgó tanto en redes sociales, en televisión, en plataformas de alto auge, pues lo que causaba esto, pues bajó un poco el nivel, la gente empezó a cambiar su ritmo de vida, un poquito más, mal paso, y todo eso para evitar los infartos, entonces con el cáncer, es como a lo que se está volviendo, según mi punto de vista, como no común, sino como cuando se daba el dengue, que aunque sea, alguna gente lo daba hemorraico, otra gente lo daba normal, o sea, como que algo que fácilmente se te pega, como una gripe, me voy a entender, entonces como que debe de ser alarmante, o sea, hay que ponerle un ojo a eso, porque antes era raro, tú escuchas de que fulano con cáncer, o sea, al año, por ejemplo, vamos a entrar en el nicho de San Francisco de Macorís, vamos a ver 10 gente, de todas las que hay, con cáncer, pero ahora a cada rato gente, cáncer, cáncer, yo que trabajo en la iglesia, y los jueves van muchas personas, en la misa de las causas imposibles, a pedir por cosas, ya sea, depende de sus necesidades, tú sabes la gente que yo menciono, yo leo en total todos los jueves, 200 intenciones, y de esas 200 intenciones, 70, bueno, no sé si es como 60, son de gente pidiendo por cáncer, ya sea en distintas partes, en órganos, personas que están iniciando, que están pasando con quimioterapia, pero yo digo, wow, pero es que eso está, que yo mismo tengo que investigar, porque ahorita uno no sabe, que se está desarrollando, por eso es bueno, hacer esos chequeos anuales, o trimestrales, porque uno nunca sabe, que pasa. Sí, sabes que, por ejemplo, es una pandemia el cáncer, y lo producen muchas cosas, entonces, como la gente, todavía no está orientada, al 100% sobre el cáncer, pero nosotros mismos, tú no sabes, de cómo se, de qué puede producirte cáncer, ni yo tampoco, pero nosotros, ya como jóvenes, debemos de empezar, entonces, a educarnos, y a ver. Tenemos que traer aquí al programa, una persona experta en eso, para que hable, porque hay que hacerle énfasis a eso, realmente. Un médico, una persona que estudie eso, y qué cosas pueden ayudar a evitar, a que no se desarrolle tanto, por ejemplo. Porque hay diferentes tipos de cáncer, cáncer de la piel, cáncer de prótata. Sí, hay algunos que si tú la atiendes a tiempo, pues nos hay terminando de desarrollar. Exacto, entonces hay que evitar. Hay que bloquear con eso. Bueno, pero nada, le deseamos todos los mejor a don Omar, y que, como mencionaba, ya está jovencito, y su carrera continúa.